El mundo está oscureciendo La tierra está agonizando y hay que inventar Un tiempo nuevo y distinto que la pueda salvar Es hora de hacer el cambio, es hora de reaccionar Tu corazón puede ayudar ¿Dónde quedó el niño aquel que ya soñaba con crecer y ser? El héroe más valiente ¿Dónde quedó el niño aquel que ya soñaba con crecer y a su monstruo podía vencer? Digamos sí a Navidad Sí a crecer Sí oye el hijo Sé o no sé Digamos sí a los sueños Sí al corazón Juntos podemos Sí al amor Estamos necesitando al fin cambiar No dejes pasar el tiempo y el sueño en la mitad Es hora de formar parte Es hora de comenzar La vida es un No dejes más ¿Dónde quedó el niño aquel que ya soñaba con crecer y ser? El héroe más valiente ¿Dónde quedó el niño aquel que ya soñaba con crecer y a su monstruo podía vencer? Y vamos sí a los sueños Y vamos sí a los sueños Y vamos sí a los sueños Sí al corazón Juntos podemos Sí al amor ¡Suscríbete al canal!